Mira, eso que tu tienes ahí, si, ahí, eso es pa' mi, eso es pa' mi, pa' mi nama Estas diciendo que yo soy un bebé, que soy un niño, que yo soy un chamato Entonces dime por qué, hace seis meses que duermo en tu cama, y que casualidad Que tu tienes ahí, eso es pa' mi nama Que tu tienes ahí, eso es pa' mi nama Noticia, mira lo que ama la gente de ti Y ahora dicen que tú, eres así como, la sensación de la Habana Que todo el mundo te llama, pero ninguno como yo usa la talla G Eje, de que tutu pa' mi Y ahora, la cosa de la Habana Eje, de que tutu pa' mi Eso es pa' mi nama Oye, no estoy, pues ese tutu no es solo para ti, pa' mi también Con mi cincuenta por ciento de capacidad, a mí falta mi experiencia Soy hindo, a lo que como le entiendas me puedo meter en ese Es que tú tú pa' mí, eso es pa' mí nada más Es que tú tú pa' mí, eso es pa' mí nada más Eso, eso dame a mí, eso es pa' mí nada más Y eso que tú tienes ahí mamita, eso es pa' mí nada más Eso dame la virtud, eso es pa' mí nada más Yo quiero ver el movimiento de tus cadenas, ay Dios, respira el timbal Oye Samuel, esto es pa' mí, y un cachito pa' ti ¡Fuera! Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Es que tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Y tú lo sabes Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Tú no debes jugar con mi amor Tú no ves que tú eres mi niña Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Por un poquito de dinero Y unas botas de calor Que me fuiste con un pepe Tú sabes que es lo mío, no ¿Cómo no? Eso no fue el de juguete Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Contigo yo no quiero el de juguete Tú sabes que es lo mío, no Eso no fue el de juguete Y a eso llegará Usted convencerá, muchacha Que eso es pa' mí, nada más Tú, eso dámelo a mí Tú, eso es pa' mí, nada más Muchacha, que eso es pa' mí, nada más Tú, eso dámelo a mí Tú, eso es pa' mí, nada más Vamos a ver, nada más Si la cuenta que te da Tú, eso dámelo a mí Tú, eso es pa' mí, nada más Que eso es para allá Yo a tu padre con el piso Tú, eso dámelo a mí Tú, eso es pa' mí, nada más Tú, eso es pa' mí, nada más Tú, eso es pa' mí